¿Qué tal intelectual? En este vídeo te voy a presentar y te voy a explicar qué sucedió en el caso de uno de mis clientes. En primer lugar, vendedor en Amazon con tienda en España, Italia, Francia y Alemania. ¿Qué programa nos hemos encontrado? Había recibido una reclamación por infracción de derechos de propiedad intelectual, concretamente de derechos de marca, por estar vendiendo productos para electrodomésticos, es decir, complementos para electrodomésticos de la marca oficial en otro país distinto a España. ¿Cuál era la estrategia o qué es lo que él hacía? Compraba los productos en España a un precio inferior y los vendía en su tienda de Amazon en otro país donde el precio era superior. Su mecánica era compro, mis gastos de envío son inferiores y por lo tanto me dejan un margen. Seguramente se te ha ocurrido a ti y encuentras muchos productos con los cuales podías utilizar esta estrategia y solamente con la estrategia de comprar y revender en otro país ya estarías ganando dinero, es decir, ya tendrías un margen como para generar beneficios. ¿Cuál era el problema? Que Amazon te permite listar el producto, te la autoriza, pero no cuenta con la licencia de los derechos de propiedad industrial del titular. Es decir, el titular de repente, el fabricante dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Este señor o esta tienda que no es oficial está vendiendo mi producto en otro país donde yo no quiero que se venda o donde yo no he autorizado la venta y lo está haciendo a un precio superior sin ser un distribuidor oficial ni tener ninguna relación comercial conmigo. Aquí el problema, ¿cuál es? Que aunque el vendedor crea que lo está haciendo bien porque Amazon le ha permitido publicar el producto, lo que nos encontramos es que el fabricante dice, oye, estás vendiendo mi producto utilizando el nombre de mi marca, evidentemente el de la marca del producto también, en el título, en la descripción, en toda la información que estás dando y además las imágenes que estás publicando son las originales sacadas de mi catálogo. Es decir, has entrado en mi página web, has guardado las fotos y las estás publicando. Entonces, fíjate, si te pasa algo parecido, ¿sabes que estás haciendo una inflación de derechos de propiedad industrial en cuanto a las fotografías? Porque no tienes los derechos para utilizar esas fotografías. Tendrías que comprar un producto, es decir, si tú quieres hacerlo, mi recomendación es que hagas tus propias fotografías para así tener tú los derechos. En segundo lugar, estás vendiendo un producto sin tener la licencia. ¿Por qué? El titular de una marca y de los derechos sobre el producto puede decidir quién, cómo, cuándo y dónde vende el producto. Es decir, el titular tiene la exclusividad. Tú no puedes comprar su producto y decir, lo revendo en otro país y ala, le hago competencia. No, el titular tiene el derecho de ser el único que venda y si él no quiere vender en otro país, no vende en otro país. No podemos hacer eso, aunque Amazon o la plataforma en cuestión nos lo permita. Y además, en tercer lugar, como estaba anunciando un volumen de productos que al fabricante no le parecía coherente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que mi cliente ha recibido un requerimiento. Ha recibido un requerimiento, además de la denuncia en la plataforma, ha recibido por correo electrónico un requerimiento, evidentemente, de la firma de abogados que representa al fabricante. Primero, pidiéndole toda la información sobre el producto. ¿Para qué? Para demostrar si es una falsificación o no. ¿Por qué? Porque tú estás ofreciendo un volumen de productos que a mí como fabricante no me cuadra, no me las has comprado, no tengo ningún distribuidor que me haya comprado tal volumen de productos. Por lo tanto, lo primero que pienso, puede tratarse de una falsificación. Igual este producto incluso no está ni fabricado en la Unión Europea. Por lo tanto, te piden toda la información. Cuidado si la das. Cuidado, ¿eh? Aquí hay que asesorarse muy bien. Hay que tener muy claro qué vamos a hacer, ¿eh? Porque muchos recibís un requerimiento y ¡pam! Contestamos por correo electrónico. A ver si me libro de la bronca. No, no. Y encima la cagas. Y todavía le das información que el otro tenía que conseguir, si quería, a través de los juzgados o a través de la policía. Es decir, si se están vendiendo falsificaciones, no le regales el trabajo. Mira que te lo digo yo como abogado tuyo. Es decir, si yo fuera el abogado del fabricante y te mando un requerimiento y encima me contestas dándome toda la información, me estás haciendo un favor. Te aplaudo. De lujo, tío. O sea, no me he tenido que mover, te mando el requerimiento y ya me das el ok, me das toda la información. Pues lo siguiente que le pedían. Le habían pedido toda la información. Dime en todas las plataformas donde estás vendiendo, por si estás vendiendo además fuera de Amazon. Dime todo el stock que tienes y dónde lo has sacado. ¿Qué gastos estás teniendo? Quiero todas las finanzas de lo que has vendido, a qué precio, a quién se lo has vendido. Le pedían incluso los datos de los compradores. Quiero saber a quién le estás vendiendo, qué cantidad, a qué precio, cuáles, es decir, cuáles son tus márgenes. Quiero toda la información del negocio. ¿Por qué? Porque estoy sospechando que vendes una falsificación. Estoy sospechando además que el producto que estás vendiendo, como no es original, todavía puede tener consecuencias negativas para mí como fabricante. Es decir, si yo represento al fabricante, en este caso cuidado, porque tú estás vendiendo a consumidores y ellos luego tienen un problema, ¿a quién van a reclamar por el tema de la garantía? ¿A quién le van a pedir explicaciones o le van a pedir responsabilidades? Al fabricante, porque se piensan que tú eres el vendedor oficial o que tú eres el distribuidor oficial del fabricante. Entonces, fíjate, mi cliente se encontraba con una reclamación que sumaba un total de 130.000 euros de indemnización. Es decir, habían llegado a la conclusión, otra cosa es cómo habían llegado esa conclusión. Aquí ahora te contaré cuál era la solución, pero por el momento le reclamaban una indemnización equivalente a 5.000 euros por imagen que había utilizado sin tener los derechos de propiedad intelectual, sin el permiso. Le requerían para una media, decían que habían calculado una media de 125.000 euros por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, es decir, de los productos vendidos. Y además de toda la información que le pedían, querían calcular los daños y perjuicios. Es decir, estaban haciendo una propuesta aproximada de 130.000 en los cuales le incluían los gastos de representación, es decir, de los abogados, de estudiar la reclamación, de hacerla y de las gestiones, porque evidentemente si tú obligas a un titular, a un fabricante a tener que ir a contratar abogados, pues luego te lo va a reclamar. Y además, en los casos de infracciones, lo que los abogados solemos recomendar es que el afectado compre al menos un producto de cada tipo, es decir, que si tú vendes un producto infractor, yo comprarlo para saber cómo es el packaging, cuál es la calidad, ver si es un producto original o no. Y así tener una prueba con ticket de compra, incluso ver si puedo trazar de dónde viene. En estos casos, si vienen almacenes de Amazon, pues no podemos tener más información, pero hacer una compra y ver efectivamente el producto, de dónde sale, cómo es, qué calidad y ver si confirmamos que hay una falsificación. Entonces, estaba haciendo una reclamación de 130.000 euros aproximadamente y se le daba un plazo. Entonces, para mí, ¿qué hizo bien esta persona? ¿Qué hizo bien este vendedor? Pones el contacto conmigo, revisamos la situación, revisamos el requerimiento, revisamos lo que se le estaba pidiendo y analizamos las ventas que había tenido. En este caso, la conclusión, no responder, hacer silencio. Si necesitan información, que utilicen otros medios judiciales o policiales que hay para investigar efectivamente si hubiera una falsificación y que lo documenten. Si a mí ya me han eliminado el producto de Amazon, oye, Amazon ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora, no le voy a regalar el partido a los otros. Entonces, esto era lo primero que le dije. Lo siguiente que hacemos, siempre un seguimiento de la reclamación. Ver qué pasa, se queda ahí, le mandamos información. Nosotros tenemos, por ejemplo, la notificación de Amazon aceptando la publicación del producto. Entonces, vamos a ver cómo queda. Pero fíjate, si mi cliente le hubiera dado toda la información que le pedían, les está regalando la demanda. Les está regalando la reclamación judicial. Entonces, en este caso, se ha salvado analizando todo lo relacionado a la venta de este producto, la reclamación. Evidentemente, yo viendo los pasos que habían sido los abogados, he llegado a la conclusión de que no conoce el funcionamiento de la plataforma de Amazon, no conocen lo que es Amazon Brand Registry, por lo tanto, si no, podrían haber registrado la marca de su cliente, del fabricante, y haber reclamado o analizado cuáles son los productos que infligen sus derechos, y no tenían claro si se había vendido o no el producto. Ya te digo que este producto en cuestión no tenía valoraciones, no había reviews, por lo tanto, tampoco podía tener la garantía de que se hubieran vendido productos. Ahora, si hicieran una reclamación judicial, lo mínimo que conseguiríamos, lo mínimo, sería rebajar la indemnización a una cantidad muy, muy, muy pequeña por el volumen de ventas que pudiéramos haber tenido. Fíjate, la desinformación sobre lo que puedo publicar o no, dependiendo de los derechos de propiedad intelectual, había llevado a un vendedor, a una empresa, a recibir una reclamación que podía poner en jaque todo el patrimonio de la empresa. Por suerte, a tomar una buena decisión, me ha permitido asesorarle y estamos trabajando en ello para darle tranquilidad, y por supuesto, que esta reclamación no vaya a mayores. Y esto es todo, espero que este ejemplo te sirva para aprender, para tomar decisiones, y por supuesto, ver que la propiedad intelectual no es algo que tienes que dejar en el aire. Si necesitas ayuda, soy Pablo Mazza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero poder ayudarte, puedes contactarme en mi página web pablomazaabogado.es, pablomaza.com, y estaré encantado de ayudarte. Suscríbete al canal para más vídeos como este, déjame en comentarios lo que te ha parecido, y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a hablar más sobre propiedad intelectual.